Bienvenidos a otro chico, bienvenidos a otro video y esta vez venimos con los 7 peores chistes del mundo Va, va el 1 O sea, voy ya directamente, o sea, va el 1 Va el 1, va el 1, va el 1, va el 1, guacho Vándose en una moto y se cae en el medio por la ventanilla No sé ¿Sabes que es una mañ... una... ¿Sabes que es un moño? Un animal que come a ñañas 3 Este era un niño tan tontito que le llamaban la campana 4 Un padre dice a su hijo Decime una mentira Y el hijo dice Papá Tampoco entendí O sea, sí, entendí ¿Qué son 5 negros con el culo en popa? Es una caja de monos No entendí No entendí 6 Que es un... Gamba Que es una gamba tirando piedras Una gamba Una gamba Una gamba Una gamba Una gamba Y 7 por último Que es una... Pelusa Al lado de una silla Una pelusilla Bueno, espero que les haya gustado chicos el video Y si les gustó pues es así Bueno, suscríbanse y le den me gusta Y nada Que... Nada, que... Ah, sí Y gracias por... Por el video de los... 13 o 14 Si me equivoco Vis... 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 Vistas Y... Nada Nos vemos y bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!